Dirigentes y vecinos de campamentos en Osorna realizaron una protesta frente a la municipalidad de esta ciudad, lo que se suma a las movilizaciones que realizaron la noche del jueves, ya que señalan cuatro de estos asentamientos no cuentan con luminarias, lo que genera una situación de inseguridad. Así lo señaló Danilo Calisto, presidente del campamento por un futuro mejor 3, quien indicó que se han generado demasiadas trabas para que esta situación se concrete, ya que la situación de seguridad indicó para los vecinos es complicada. Y que siempre le echan la culpa que Contraloría pone un pero que como somos tomas ilegales, no nos corresponde a ellos muchas veces ayudarnos, pero lo que más necesitamos nosotros es la luminaria. El otro día ya fue asaltado a un vecino dentro del campamento, entonces la idea es que los del municipio de una vez por todas los puedan poner la luminaria y sobre todo también la basura que es un problema de todos nosotros. Según señaló el dirigente, son cerca de 300 las familias que viven en estos campamentos y que se ven perjudicadas con esta situación, por lo que se urge una respuesta concreta a esta demanda. Luego de unos minutos, el dirigente junto a una de las vecinas fue recibido por el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, del municipio de Osorno, Juan Luis Añasco, para dialogar junto al director de Obras Subrogante, Patricio Ferrada, sobre este tema. Al finalizar la reunión, Juan Luis Añasco señaló que la preocupación que tenían los vecinos de los campamentos ya tiene una vía de solución, donde se está en proceso de cierre de licitación de un total de 34 luminarias. La preocupación que ellos tienen ya tiene una vía de solución, el terreno es municipal, por tanto lo que está haciendo el municipio es cerrando un proceso de licitación de instalación de 34 luminarias que apunten fundamentalmente a iluminar los pasajes y los callejones, que es la situación que ellos tienen. Estamos hablando de una inversión cercana a los 9 millones de pesos, que en este minuto está en el cierre de la oferta electrónica y yo les comentaba a ellos que esperamos que en un mes, un mes y medio, a lo menos tengamos, digamos, esta solución definitiva. El jefe de IDECO de la Municipalidad de Osono señaló que el diálogo siempre ha sido abierto, indicando además que las trabas que denunciaron en su momento los vecinos surgen por los procesos que se deben seguir al utilizar recursos públicos. Cuando se utilizan recursos públicos, la ejecución presupuestaria tiene ciertas dificultades o más bien ciertos procesos que seguir. Estamos hablando de una inversión de 9 millones de pesos. Cuando una inversión supera, digamos, una cantidad determinada, en este caso los 2 millones de pesos, no puede, digamos, ejecutar el municipio directamente, sino que tiene que esto necesariamente ser licitado. El proceso de licitación se realiza a través del portal, digamos, Chile Compra, Chile Proveedores, y efectivamente eso conlleva una serie de requisitos, de requerimientos que apuntan efectivamente a mayor eficiencia en el gasto. Y son sistemas o trámites que están señalados e instruidos por la Contraloría General de la República, por tanto, nosotros, ningún municipio puede no aplicar, digamos, estos procedimientos. Por su parte, Danilo Calisto señaló que quedaron relativamente conformes, ya que se les aclaró cuál es la situación del proyecto, aunque no descartaron retomar las movilizaciones si la solución no es inmediata. Un poco ya conformes, ya los aclararon un poco cómo es la situación y el trámite que están haciendo por la luminaria, pero hablaban de 3 millones de pesos a 4 millones de pesos por las 34, en el Consejo se habló de 8 millones de pesos, para que ojalá todos los cuatro campamentos sean con la luminaria, mientras los vamos a conformar de lo que los están dando, pero también no descartamos de seguir movilizándonos, si no hay realmente una respuesta rápida, ser dicho esperar el mes que nos dijeron, de lo que demora, pero si no, lo vamos a seguir movilizando, pero esta vez va a ser con una huelga de hambre en el mismo campamento y con cartas grandes. Por su parte, Cristina Álvarez, habitante del campamento Costanera, señaló quedar conforme con la respuesta porque les dio claridad en torno a la situación, pero indicó 34 luminarias no terminan de forma definitiva con el problema. Conforme con la respuesta porque fue más clara por lo menos ya de lo que teníamos pensado y no habían explicado, pero igual encontramos que igual es poco lo que hasta el momento se confirmó, porque como les digo yo pertenezco al último campamento y es realmente oscuro, yo misma incluso he caído, mucha gente mayor, una abuelita cayó hace poco, y es, pero la oscuridad absoluta para abajo, como ya es campo prácticamente, realmente lo que se está solicitando es de urgencia mínima básica por lo menos. Por el momento los vecinos de los campamentos esperan los resultados de esta reunión y estarán atentos a que se concrete la instalación de estas luminarias que solucionarían en parte el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!